Saludos a todos y siempre bienvenidos. Paso por aquí para contarles una noticia que ya la deben conocer porque el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fiso, se encuentra en grave estado tras el intento de asesinato. Y en principio decirles que, como ya vengo adelantando, de aquí a noviembre a las elecciones en Estados Unidos, vamos a ver de todo. Y por el otro, si bien Robert Fiso es opositor a las políticas de la Unión Europea, que son las políticas de la Agenda 2030, esto no lo convierte en un aliado de Putin, como dice la prensa de Occidente. Sí, podrá ser simpatizante de las políticas de Putin por oposición a las políticas de la Agenda 2030, que como digo, es la misma que la de la Unión Europea y es la Agenda de Occidente en cuanto a estas políticas sociales. Y entonces el primer ministro eslovaco recibió un disparo con un arma registrada. El escritor, Yurash Chintula, de 71 años, que tenía un arma registrada, es el sospechoso del atentado contra el primer ministro. Fiso tiene una hemorragia en la cavidad abdominal que los médicos no pueden detener. El primer ministro recibió un disparo en el estómago, otra bala atravesó el estómago hasta el muslo y otro disparo alcanzó el hombro. El tirador, entonces, podría ser el poeta Yurash Chintula, que se sabe que tiene opiniones liberales, liberales en el sentido progresistas, y es partidario de los partidos liberales progresistas de oposición de la República. El hombre trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial, donde alguna vez fue golpeado por un joven bajo los efectos de las drogas, lo que provocó un escándalo en ese momento y salió a la prensa masiva. Desde 2015, Chintula es miembro del gremio de escritores eslovacos, fundó el club literario Rainbow y publicó varios libros. En 2016 inició la creación de un movimiento contra la violencia, recogió firmas y brindó apoyo financiero para el registro oficial del movimiento. El hombre también criticó al gobierno encabezado por Fiso. La Asociación de Escritores Eslovacos comentó los informes sobre la detención de Chintula. Según información aún no confirmada, el asesino del primer ministro es un tal Yurash Chintula. Desde 2015 lo hemos registrado como miembro de la Asociación de Escritores Eslovacos, dice el comunicado. El hijo de Yurash Chintula confirmó que su padre poseía legalmente armas, pero señaló que nunca habló de planes para atacar al primer ministro y que no fue atendido por un psiquiatra. Tal vez tuvo algún tipo de cortocircuito, no lo sé. Es una persona persistente, pero eso no significa que deba tratar con un psiquiatra, ni nada por el estilo, dijo el hijo. Y muchos líderes mundiales reaccionaron ante el intento de asesinato de Robert Fiso. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que este atroz crimen no puede tener ninguna justificación. Pidió transmitir palabras de sincero apoyo al pueblo eslovaco. Mientras tanto, Joe Biden condenó el ataque y subrayó que la embajada de Estados Unidos en Bratislava está en contacto estrecho con el gobierno eslovaco y está dispuesta a prestar asistencia. El presidente de Serbia, Vucic, y el primer ministro de Hungría, Orbán, también condenaron enérgicamente el incidente y desearon a Fiso, a quienes llaman su amigo, una pronta recuperación. Por otra parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, no se hizo a un lado y expresó su solidaridad con el pueblo de Eslovaquia. Y del mismo modo lo han hecho Olaf Scholz de Alemania y el primer ministro británico Rishi Sunak. Saludos a todos.